que ha hecho una presentación a través de las redes por esta situación. Yo la voy a enmarcar dentro de esta Formosa sin Gildo también, ¿no? Porque eso de hacer escuelas siendo cáscaras vacías es una modalidad en Formosa también. Pero nadie mejor que ella nos lo va a poder explicar. ¿Qué tal, Líbalo? ¿Cómo va? Ponce de León la saluda. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué pasa o qué pasó con el Jardín 9-17? Bueno, estaba en mi recorrida habitual, ¿sí? De los establecimientos y como vi que estaba yo vinando, se me dio por pasar por Agustón y pasar por el 9-17, que fue inaugurado el 5 de octubre. Cuando paso por el jardín, estaciono, lo primero que veo es el garrafón, la chancha, sin conexión. Digo, bueno, estarán por conectar. Me acerco y el jardín estaba vacío. No había nadie. ¿Vacío, digamos, en qué términos, en qué plano? ¿Vacío de gente o vacías de infraestructura? Estaba vacío. Estaba vacío. Faltaban puertas, faltaban unas puertas para un salón, que no era un salón, sino ir a la biblioteca, que después al final termina siendo un salón, que hasta ayer no tenía la puerta puesta, faltaban vidrio. Bueno, además del sin gas, no había ningún sereno, no había nadie que estuviera cuidando el lugar, porque estábamos en un momento que pocas cosas que tenía, como alguna silla, mesa, algunos elementos de la cocina, digamos, podemos provocar a que alguien de lo ajeno pase y lo lleve, si está todo abierto, así como estaba. Faltaban rejas también. Faltaba el cartón, faltaban rejas de las dos salidas de emergencia. Una tentación, digamos, para el robo de todos los días. Sí, me parece que es una tentación. No sé si justamente en el momento que yo pasé, el de seguridad se fue a comprar, pero enfrente había un kiosco y él no estaba enfrente. Así que bueno, después saldrán a decir seguramente que el de seguridad estaba, pero yo me recorrí todo el jardín y él, sí, no había nadie. Estaba todo abierto. Bien, recordemos que esto fue inaugurado ya. Inaugurado el 5 de octubre. Entonces digo, si ellos no están acá, están en el Jardín Viejo. Me acerco al Jardín Viejo. Esta gente, hacía dos semanas que tenían, los docentes tenían todo embalado, preparado para llevarlo al Jardín Nuevo, pero nunca pasó. Seguían esperando. Para todo esto, llamo al tesorero del Consejo Escolar para informarle de esta situación, porque además los baños no estaban funcionando. Del Jardín Viejo, el que se encuentra en, creo que era Pirovano, la calle. Ahora no recuerdo bien. No me acuerdo si es Cuba. Pero, digamos, Juan Molina se sorprende, porque me dijo que él también pensó que estaba el jardín ya funcionando, en el predio nuevo, y le digo, no, no es así. Le digo, por favor, necesito que envíe plomero para arreglar todas las cuestiones de baño, porque los baños no están funcionando. Los docentes de ese momento estaban con un balde tirando agua. Ahora, ¿cuál sería la lógica de inaugurar un jardín que no funciona? O de inaugurar escuelas, o todo tipo de obras que no están terminadas. Me parece que es apurarse por una cuestión de que el intendente dijo que cada 15 días iba a inaugurar, pero no son los mismos tiempos de secado, de armado, digamos. Uno, por lógica, vos podés decir 15 días, y bueno, la obra se lleva 20 o un mes más. Bueno, la inauguraron, porque es una obra de nación, no es de provincia, ni es municipal, era de nación, venían los funcionarios respectivos, y yo creo que fue un apuro por el armado rápido y terminado, sin finalizar la obra. Bien. ¿Algún tipo de explicación oficial sobre esto? Nada, yo ayer me volví a acercar al jardín, porque, digamos, tuvimos ayer la sesión de consejo escolar después de un mes sin sesionar, ¿sí?, por falta de cuoro. Les pedí una explicación, ellos me dijeron lo mismo que me dijo Juan en ese momento, estaba la vez. Tuvieron los ocho consejeros, por primera vez después de casi siete meses, para que sepan, pedí una explicación, me dijeron que ellos tampoco desconocían, así que me pareció muy loco que la presidenta del consejo escolar desconozca que no estaba funcionando. Bien, recordemos, ¿en qué barrio es esto? El barrio de Agustón. Bien. Ahora en el Jardín Nuevo se encuentra, hoy ingresaban los chicos, hoy empezaban el jardín, ayer, cuando me acerco, te cuento como para cerrar la cuestión del jardín, ellos, yo ayer me acerco después de la sesión, a eso de las once de la mañana, y estaban colocando los vidrios, habían armado toda la cuestión de gas, estaban haciendo la prueba con docentes y auxiliares adentro, acomodando todas las cosas, para hoy que los chicos, ya que yo había publicado, eso para hoy lo tenían que tener funcionando. No, le pregunto el lugar, porque esto fue en el Agustón, pero dada la inauguración pomposa de siempre, de este tipo de inauguraciones en Pilar, hay gente de otras latitudes, del distrito, de todas las localidades, que a través de los medios se enteraron de que se inauguró un jardín, pero que en realidad estaba vacío. Es que generalmente las obras, mirá, la primer secundaria que se inauguró, que es la secundaria 39 de Carabaza, tardaron un mes, se la inauguró un día, y tardaron un mes en ponerla en funcionamiento. Bueno, para finalizar, el resto de las estructuras edilicias, ¿cómo las evalúa? Un problema histórico que tenemos a Pilar, por otra parte. Hoy voy a recorrer una de las escuelas que tengo la denuncia de uno de los papás, ayer chequeé, antes de acercarme a la escuela, si la escuela mandó algún mail, y por imágenes de un papá, es impresionante. Así que yo, si querés, mañana te comento, porque es impresionante lo que vi. ¿Qué es lo que vi? El abandono. El deterioro. El abandono. En todos los sentidos, edilicio, estructura, no, 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 impresiona. Y abandono, además de todo, es abandono de obra. ¿De qué escuela estamos hablando, si es que se puede saber antes? No se puede saber, porque me está pasando que yo nombro la escuela y van a la solución antes. Es buenísimo. Lo vamos a poner en el aire todos los días, si esto es así. Yo ya le dije, le prometí, ya avisé a la directora que iba para allá, así que le dije, me voy a instalar una semana para que le solucionen todos los problemas, porque si parece que les doy trabajo, entonces vamos a hacer santayetano para ello. Patricia Ibalo, consejera escolar. Patricia, muy amable, muy gentil, como siempre. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias.